Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este es nuestro punto de coincidencia, el punto de coincidencia de los que aman la verdad. Elemental, mi querido Juan, elemental. En cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Lo elemental del texto. Es el principio de la cortesía. Dice que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llevarnos bien con los demás. Dice, en cuanto dependa de vosotros, dándonos a entender que habrá momentos en que los otros no querrán estar en paz con nosotros y debemos dejarlo pasar. Es un mandato hacer corteses, porque la gentileza es un mandato espiritual. La cortesía es algo externo, depende de las normas de la sociedad, de cómo nos comportamos en ella y tiene unos requisitos, unos parámetros muy bien delimitados. ¿Hay impedimentos para cumplir ese texto de la Biblia? Sí, el primero es que no todo el mundo quiere tener paz. Y el segundo es que casi nadie tiene esa paz. Entonces el que no tiene paz interior, pues no puede buscar fuera lo que dentro no va a encontrar. Hay mucha confusión en lo que tiene que ver con la discriminación entre ser pacífico y ser pacifista. El que es pacifista, pues busca la paz, ¿verdad? Negociando la verdad. Es una paz pragmática. Sin embargo, a la luz del sermón del monte, bienaventurados los pacificadores, es aquel que sabe que hay que buscar la paz desde el punto de vista de la verdad. Sí, lo primero es que el Señor nos dice que es su paz la que Él nos deja. Es la paz de Dios, la paz verdadera. Se le llama en hebreos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro reposo. No es Él no solamente el que nos da la orden, el que debemos seguir, sino también el que nos lleva a mejores tierras, nos lleva a puertos seguros. Esa es la paz real. Y se le llama a Él el príncipe de paz. Es el príncipe de paz. Y los judíos se saludaban en Chalón y se saluda hoy en día. Se saluda. Se saluda en Piel de la Paz, sí. Es una necesidad imperiosa del ser humano. Y cuando uno lleva al término de la cortesía, todos tenemos recuerdos gratos de aquellas personas que aún sin desearlo, son corteses con nosotros. Nos llevan en cuidado, nos tratan con un poco más de lo que quizá le pediríamos, le decimos dulzura, aquí en la República Dominicana. Ser una persona dulce, una persona dulce, alguien que tiene una sonrisa, aunque por dentro esté preocupada. Es parte de la cortesía recibir a alguien con una sonrisa y despedirlo también, diciéndole a Dios que te vaya bien. Y a veces hay personas que lo dicen por decirlo. Pero otros, aún sin creerlo ni sentirlo, nos hacen creer a nosotros que lo escuchamos, que sí, que nos desean bondad y bienestar. Bueno, para un vendedor es fácil buscar la paz, ¿verdad? Le conviene la paz con todos los hombres porque vende más. Y recuérdate de aquella canción que dice, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Sí, un millón de amigos haría 20 películas. Mucho, bueno, en el caso tuyo como cineasta, ¿no? Pero estamos hablando de un vendedor. Necesita tener amigos, un comerciante, un empresario. En el caso del creyente que procura la verdad y que a veces tiene que crear conflictos y tiene que crear de alguna manera rivalidad o que crea sin proponérselo porque él no es contencioso. Esa es la bendición del Señor. Yo no sé cuántas veces voy a decirlo en ese programa. Que él le prometió a sus discípulos que si seguían su camino, aunque perdieran amigos, padres, hermanos, amigos, familiares y casas, él le iba a dar 100 veces más en la tierra. Esa bendición se cumple en nosotros. Aunque tengamos a veces que luchar contra un amigo y perderlo, obviar su amistad y su compañía, el Señor nos va a dar más. Y el cristiano no tiene que quejarse. Él los va a encontrar los amigos porque el Señor se los va a dar. Dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo. ¿Verdad? Ese es el espíritu precisamente de lo que estamos diciendo. Si al cristiano se le exige que ame a los demás y no hay manera de amar a los demás sin tratarlos bien. No tiene ningún sentido decir yo te quiero, pero te trato mal. Es algo que no tiene lógica, real. Es algo que está fuera del sentido común. Es algo que es elemental. Si yo te trato mal, pues no te amo.